¿Cómo se ve el sombrero? Exactamente. Ya que entré a ti, así fue el que intenté, ¿por qué nos dan el consejo juntos? Claro que sí, usted pone la receta y la señorita pone su amor. ¡Ay! Ahora sí, ¿por qué? ¿Qué va? ¿Dónde está el sombrero? Oye, pero por qué, ya la vamos a hacer exquisita la receta por la receta. El consejo de amor, ¿verdad? Un regalo hecho con amor siempre es mucho mejor. Dedicado para todos mis admiradores con todas las alzas de mi corazón y no se olviden que... Cita hecho con amor y trito y saludable... Es insuperable. Música. Soy el monocratocinero, consejero de la cocina, la seco de mi cocina y la cocina, la cocina de la cocina. Ay, no. ¡Aww!